Hola, muy buenos días, ¿qué tal están? Mi nombre es Raquel Estérez y soy la responsable del programa de actividad física y salud para mayores del municipio de Aguimé. Por medio del ejercicio lo que queremos es prevenir y mejorar nuestras patologías y así tener una mejor calidad de vida. La clase de hoy vamos a hacer un poquito de técnica de carrera, que es para trabajar un poquito el cardio y activar un poquito lo que es el conjunto de lo que es todo el cuerpo, ¿vale? Yo voy a hacer siempre un nivel superior, vamos a llamarlo nivel 2, y diré el nivel 1, que es el nivel más suave que para aquellas personas que no puedan hacer el nivel 2, ¿vale? Siempre lo he dicho, precaución, cada uno sabe y cada una lo que pueda hacer y hasta dónde puede llegar. Que no corre, camina, y el que no corre mucho, trota, el que no me trota, camina, y el que no, pues lo hace un poquito más despacio, ¿vale? Vamos a empezar a calentar, vamos a empezar a hacer movilidad, movemos toito, vamos allá. Eso es. Hoy también es muy importante que si tienen la necesidad entre ejercicio y ejercicio de beber agua, pues lo hacemos sin ningún problema. Si necesito parar un ejercicio, pues paramos, tampoco sin ningún problema, ¿vale? Cambiamos de pierna. eso es, a un lado y al otro, un lado y al otro, rodillas, adelante y atrás, adelante y atrás, eso es, vamos, adelante y atrás. Bueno, rodillas a un lado, cambio, y al otro lado, cambio, y al otro lado, cambio, y al otro lado, ¿vale? Círculo, cambio, cambio, doblamos las rodillas y giramos a un lado y al otro, a un lado y al otro, muy bien, eso es, aprovechamos la apertura y vamos a un lado, ahí, en movimiento, a un lado y al otro, eso es, muy bien, y hacemos puntas, puntas, eso es, vamos a activar bien y a calentar bien nuestra musculatura para la clase de hoy, eso es, muy bien, movemos hombros, atrás, vamos adelante, vamos arriba y abajo, arriba y abajo, eso es, arriba y abajo, arriba y abajo, movemos, movemos, alternando, al otro lado, una vez, vamos ahí aquí, a un lado y al otro, eso es, a un lado y al otro, el troco hacia adelante no, ¿vale? Siempre, es importante nuestra posición y nuestra higiene corporal, muy bien, eso es, miramos sobre nuestro hombro, vamos al centro, y al otro lado y al centro y al otro lado y al centro, llevamos la oreja a un hombro, al centro, la oreja al otro hombro, al centro, oreja al centro, y al centro, y al centro, y al centro, llevamos el mentón, a un lado, al otro, a un lado, al otro, al otro, muy bien, empezamos, vamos a escoger más o menos, 2, 3 metros, más o menos, 1, 2, 3, y vamos a hacer siempre el movimiento hacia un lado, y voy a volver caminando, otro tanto, ¿vale? Siempre voy a decir el nivel 1 y el nivel 2, nivel 1, el nivel básico, rodillas arriba, sí, y el nivel 2, pues hacemos un skipping alto, ¿vale? Va, arriba, seguí a nivel 1 y vuelvo trotando o caminando, ¿vale? Repetimos, arriba, y volvemos trotando o caminando, segundo, atrás, ¿vale? Nivel 1, nivel 1, nivel 1, nivel 2, ahí, va, y volvemos trotando, repetimos, y volvemos trotando, los pequeños impactos ayudan a la osteoporosis, ¿vale? Venga, siguiente ejercicio, nivel 1, hacemos el soldadito, nivel 2, activamos, ¿vale? Va, muy bien, y volvemos al punto de partida, pegamos, segunda ronda, va, y volvemos trotando o caminando, ¿vale? Siguiente ejercicio, zancada profunda, 1, 2, 3, 4, 5, volvemos, corriendo, repetimos, 1, 2, 3, 4, 5, volvemos, ¿vale? Recuperamos, eso es, y vamos a hacer ahora skipping corto, ¿vale? Pequeñito, va, venga, avanzando, ahí, avanzando, 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 y volvemos trotando, recuperamos, venga, va, va, vamos allá, venga, hay que trabajar para ese calcio, ese corazón, y volvemos, a ver, cogemos aire, recuperamos, bebemos agua, si no es necesario, venga, que hoy subimos un poquito las pulsaciones, para trabajar esa musculatura, ¿vale? Nuestro grosor de corazón, y ayudar a nuestro retorno, ¿vale? lateral, vamos a ir, lateral, 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 y volvemos corriendo, va, lateral, lateral, y volvemos, eso es, lo combinamos, rodilla, rodilla, estiro, estiro, va, rodilla, estiro, rodilla, rodilla, estiro, estiro, ¿vale? volvemos, repito, rodilla, rodilla, estiro, estiro, rodilla, rodilla, estiro, rodilla, rodilla, volvemos, eso es, muy bien, vamos ahora, vamos ahora, hacer la sancala, más profunda, ¿vale? más larga, lo que más largo pueda, uno, tres, y volvemos, eso es, repetimos, sancala, 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 y volvemos, eso es, recuperamos, nos vamos moviendo, por todo el espacio, bebemos agua, si fuese necesario, bajamos un poquito las pulsaciones, van súper bien, eso es, y ahora vamos a hacer, un pequeño pico, ¿vale? para así poder trabajar mejor, la musculatura que queremos trabajar, el nivel cambiato, donde vamos a hacer, una serie nada más, seguida, ¿vale? quien no puede hacer el segundo ejercicio, me espera el tercero, ¿vale? vamos allá, empezamos, skinny, arriba, ¿vale? pa, volvemos, venga, talones, atras al glúteo, y volvemos, ven, soldadito, volvemos, eso es, estipin corto, pa, 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 Una, dos, tres. Volvemos. Combinamos. Arriba, arriba, estiro, estiro. Arriba, arriba, estiro, estiro. Volvemos. Y vamos a hacer ahora a trotar. Vamos a un lado. Cambio, cambio. Cambio. Y nos quedamos. Muy bien. Recuperamos. Abrimos pierna. Vamos bajando pulsaciones. Muy bien. Es normal que se sienten un poco fatigados o infatigadas. ¿Vale? Hemos trabajado bastante el cardio. Muy bien. Recuperamos. Recuperamos. Nos queda un poquito para terminar. Un momentito. Ahí. Eso es. Subimos brazos. Ok. Vamos abajo. Presiono la pulida. Vamos a repetirlo. Respiramos. Respiramos. Estoy muy bien. Vamos a otro lado, a su vez, salón, ahorita quitamos la punta si no llegamos a donde podamos. Cambiamos. Apoyamos y cogemos si no llevo de las zapatillas, si no puedo desde la malla, si no puedo hasta donde llegue, ¿vale? Eso es. Espalda recta, no me voy hacia adelante. Muy bien. Cambiamos. Voy a mantener el equilibrio. Eso es. Mantenemos ahí. Muy bien. Bien. Vamos. Hombro. Tras. Vamos adelante. Arriba y abajo. Eso es. Bras al lado. Al otro lado. Cogemos aire Soltamos Nos damos un abrazo Y que tengan muy feliz día Hasta la próxima clase Cuídense, chao Soltamos